Evidentemente que tenemos información sobre la persona que usted menciona de la situación judicial en la que se encuentra, entenderá que por la naturaleza de nuestro encargo nosotros no podemos revelar el estado que guardan los procesos que enfrente, ni podemos prejuzgar sobre el por qué fue liberado en una o en dos ocasiones. Y reitero que parte del trabajo de todo el gobierno federal y específicamente del Gabinete de Seguridad es intentar o coadyuvar en el caso de órdenes de aprehensión que éstas sean ejecutadas y en todo caso que se resguarde el orden público. Bueno, es lamentable que se hayan suscitado hechos que afectaron lamentablemente a lo que conocemos como la población civil. En términos generales estamos hablando de eventos que se dieron, que tienen mucho de propagandístico. Evidentemente, pues no podemos ocultar que hay daños en vehículos, en establecimientos mercantiles, pero de manera inmediata y coordinada el gobierno federal está con los estados ya trabajando de manera conjunta. Se reforzó, incluso con personal militar o de la Guardia Nacional, la presencia básicamente en Baja California, en Guanajuato, en Ciudad Juárez y se está trabajando, atendiendo de manera coordinada con los estados.